a cinco dentro del área buscando un posible remate la pelota es cerrada así es señor gol de taluca está ganando uno por cero al más puro estilo del diablo metió la cola y después entró la bola quise cisca por decirlo de manera coloquial con la jugadora que estaba precisamente a primer poste que ve lo que hace se agacha parte de gonzález para mí en este este sumando lo que dice zarela también está estas rotaciones que haces y las lesiones tienen un riesgo y aquí se puede empatar aquí se puede empatar sí señor ese comentario el riesgo que puedes tener cuando te pase todo eso es que tu equipo se salga de ritmo y es justamente lo que le ha pasado a toluca meis estuvo en la banca ha regresado le ha costado trabajo esa dinámica que ya había podido tomar el equipo de toluca y que le había pagado buenos dividendos ahora no no se le estamos viendo por lo menos en este partido espera mitzi ortega por el sector de la derecha perdió la pelota monserrat fernández servicio para kenya telles espera maniel román puede venir el segundo para el toluca gol toluca toluca lo ganado por uno otra vez por el lado izquierdo por el lado que le había surtido efecto al equipo de toluca con kenya telles con un balón que la chata toma en la media cancha y con la definición que tenía zara recordaba hace rato un equipo goleador que ha perdido momentáneamente esa capacidad el partido está para eso opciones todavía van a tener en el resto del partido kenya se la larga la pelota genia llega hasta dirse delgado va a presionar inglés hernández la número 21 sigue dirse escapa dirse la capitana va a llegar al área que golazo de dirse dirse el servicio maría el gol podría fallar el toluca lo habíamos comentado no no estábamos más confianza por parte de irse en lugar de romper jugadas optar por hacer finta salir tocando pero ahora sí o sea se le dio un ataque de messi se fue hasta la línea final ahí la vemos tiene el fuelle tiene las condiciones físicoatléticas para ella ya volteó a ver quién la viene acompañando y la verdad es que el servicio es